...están inmersas en este capítulo. Y María que tenía dificultades para ver lo de la historia natural y la prevención, van a ver acá en Epidemiología y Prevención, capítulo 6. Entonces, yo les recomiendo hoy día, para que completen su trabajo de mañana, lean esto, Epidemiología y Prevención, capítulo 6, y con eso complementan. Entonces, así les voy a ir trayendo la próxima clase también. Tienen que leer este capítulo del MOPES y así, para que vayamos aprendiendo algo más. Y si en ese proceso de lectura, ustedes tienen dudas, cuando hay la clase, levanta la mano. Profesor, yo leí en el libro que usted recomendó y dice esto, pero no lo entiendo. Yo lo entendí así y lo aceptamos, y así ganamos todo. Así la cosa debe ser menos aburrida, ya los alumnos van a querer sentarse adelante. Acá sí no han imitado, y así lo vamos a tener acá los muchachos. Ahora, esto que se traduzca, pues, en que escuchen, no bajen para conversar con el amigo. No, no, listo. Bien, ¿quiénes han llegado tarde? Levante la mano. Ya ven, a ver el grupo. Listo. Miren, entonces, vamos a hacer una cosita. La otra cosa, no se confíen, yo soy medio impredecible. Hoy día les he tomado primero y de repente alguno ya se ha ido, ¿no? Seguramente. Pero no, yo, como les digo, apelemos nuevamente a la honestidad de cada uno de nosotros. Y yo, de verdad, los felicito a ustedes por que estén acá con nosotros, y espero que estén contribuyendo en su formación. Vamos a hacer lo siguiente por hoy día, no más. Los que no han dado pasitos se quedan, porque van a ser diez ramas cada uno. Los demás pueden irse. Gracias, muchachos.